Te quiero contar algo que me está doliendo y te lo quiero decir Es que, de hace mucho tiempo me quedé enamorado de ti Y te dediqué estas bonitas palabras Escucha Cuando estás en este momento me enamoré de tus movimientos También me deja contento cuando revisas mi armamento También el querer es un arte cuando te miro y no dejo de mirarte Besarte y abrazarte y no piensas en escaparte Conmigo y te lo digo y piensas que yo soy tu mejor amigo Conmigo y te lo digo y piensas que yo soy tu mejor amigo Amiga yo te prometo hablarte con respeto Cuando tu me hablas yo me pongo inquieto Amiga yo te hablo así y nunca te voy a mentir Yo me voy a resistir así que vamos a hablar de ti Te escrito miles de poemas que te llevan a enamorar Y yo se que ves mis videos que yo soy muy popular Tu me llevas en mi mente y no puedo controlarme Cuando tu me hablas yo siento que yo debo de escucharte Siéntate y presta atención Tu me llenaste de ilusión Del odio en esta canción Y tu eres mi corazón También el querer es un arte cuando te miro y no dejo de mirarte Besarte y abrazarte y no piensas en escaparte Yo en la camioneta me voy a escapar contigo me voy hasta el final Esto nunca terminará Ahora vamos a la casa blanca Yo te quiero y yo te traño Yo siento que quiero decirte algo Vamos pa la casa y lo vamos Yo te hago feliz y lo vamos pa mi casa Comiendo una hamburguesada Comiendo a toda hora Y esto se descontrola Desde donde estés no paro de amarte Desde donde estés no paro de mirarte Soy amigo y te lo digo Y piensas que yo soy tu mejor amigo M-G-I-D-O-B-L-E-A Paz M-G-I-D-O-B-L-E-A T jurisprudente